En su dependencia se celebraron en varias ocasiones las cortes que tuvieron como protagonista a rey Alfonso V en el año 1429. Eran reuniones convocadas por el rey y en ellas se trataban temas graves que afectaban al Estado. Recién conquistada Marina Antaquirán, la población comienza a ablecer sus viviendas fuera del recinto amurallado que da solo una pequeña parte de la población del conjunto fortificado. Junto a este pequeño clio poblacional que quedó dentro del recinto amurallado y compuesto principalmente por algunos de los personajes más destacados de la sociedad antecana del momento, se reconvirtió por obispo zaragozano una mezquita derruida en el siglo XVII en la iglesia parroquial de San Salvador. A principios del siglo XVI, por subvención poplar, se procede a la restauración de la fortaleza, igual que durante el reino de Felipe II. En ambos momentos serán restauradas las dos príncipes torres que componen el conjunto, la torre del homenaje a la Torre Blanca. Ocupando el extremo de la ciudad árabe, Alcazaba tendría una extensión aproximada de 10 kilómetros cuadrados, teniendo hoy un aspecto muy diferente a lo original, ya que según los especialistas, los muros tenían una altura inferior a la que ahora tienen y además carece la fortaleza en la actualidad de la almenada que la caracterizaba. El castillo fue habitado hasta su abandono en el año 1656. El arco de los gigantes se plantó en 1585, sustituyendo un acceso en el recodo de la muralla musulmana. Su traza se debió al arquitecto Francisco de Azurriola. Sobre la cornisa se conserva los restos de una escultura romana Hércules, que es otro de los nombres con los que se designó la puerta. Además, la del arco de los gigantes, alucina a las estatuas de gran tamaño que en ella hubo. Este edificio tiene un doble interés para la ciudad, en su aspecto monumental y significación ispica. Es decir, a su valor, por ejemplo, de arquitectura tardo-renacentista, hay que añadir su importancia como muestra del interés de la edad por lecimar su renacentismo entonces, a través de los vestigios romanos en su suelo. Por ello, una vez levantado el muro del arco, el capítulo municipal decide colocar todas aquellas estatuas rápidas latinas que habían aparecido en las ciudades romanas alrededor. El arco, que se abre con un muro de más de dos metros de grosor, realizado en mampostería, presenta una altura de siete metros. Su coronamiento es más aparatoso, ya que tenía una gran hornacina flancada de dos aletones, en la que había una enorme estatua de Hércules. La jata de acenas de la clave, así como el castillo y el hirón de la cornisa, conforman el fudo de la ciudad. La jata de acenas de la clave,